Aunque tú me has echado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones Y en vez de maldecirte con justo en con ojo Y en mis sueños te colmo Y en mis sueños te colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida ¡Gracias! ¡Gracias!